¿Qué es el material que los acompaña? Sí, 200. Tenemos una clase que supuestamente el alfiteatro tiene capacidad para 200 personas y está encriptada 350 en la comisión. Llegaste 15 minutos antes y ya no tenés asiento. En la Facultad de Ciencias Económicas, como en cualquier facultad de la universidad, está garantizado que el profesor que está frente al aula ha aprobado un concurso docente, ha sido evaluado por un tribunal que está integrado por profesionales, por profesores de jerarquía reconocida, de conocimiento en el área que se concursa, y que ha evaluado convenientemente, adecuadamente, a los postulantes que se han presentado y ha determinado quién es el que gana el concurso y quién es el que asume su tarea frente al aula en esa asignatura. En ese sentido, en la universidad están dadas las condiciones para que si alguno de los que se presentó a un concurso no está de acuerdo con lo que el tribunal determinó, tiene la instancia de recurrir ese dictamen, de recurrirlo en la facultad, de recurrirlo en el Consejo Superior, y finalmente, si cree que tiene razón y nadie ha atendido sus razones, es recurrirlo en la justicia. Lo del anfiteatro es parte de lo que ya respondí. Generalmente no se trata de un problema de tamaño de aula, sino de cantidad de comisiones o de docentes disponibles para atender las comisiones. Ahora, respecto a los docentes más o menos capacitados, a la transparencia de los concursos, bueno, eso yo puedo asegurarle que los concursos son transparentes. En general, nosotros estamos muy satisfechos con el nivel académico de nuestros docentes. Me gustaría saber cuál es el caso puntual al que se refiere, porque en general, yo por primera vez estoy escuchando esto. Nosotros tenemos un contacto muy directo, por ejemplo, con el centro de estudiantes, que cuando hay quejas de ese tipo nos las canalizan para poder identificar al docente o ver qué es lo que pasa. La verdad que me cuesta responder a eso porque no sé realmente a qué caso se refiere. Yo lo que sí le puedo dar garantía es que todos nuestros concursos se hacen de manera transparente y de acuerdo al reglamento. Y por último, creo que era el tema del material. Bueno, yo le tengo que decir, digamos, dos cuestiones respecto a esto. Particularmente yo, como decano, soy muy puntilloso con el tema de la bibliografía y de la biblioteca. Hemos invertido fortunas en la biblioteca. Yo del presupuesto que recibo anual destinado exclusivamente a biblioteca, pongo el doble por encima para comprar libros. Y todo libro que me piden todos los docentes de todas las cátedras lo compramos. ¿Qué puede ocurrir? Que quizá el presupuesto no alcance y entonces me pidan, no sé, diez ejemplares y este año compro cinco, pero el año que viene compro cinco más. Pero los libros están. Y respecto a apuntes, en general colaboramos, porque yo tengo también una imprenta moderna en la cual nuestros docentes pueden imprimir el material y lo ponemos disponible y también el centro de estudiantes colabora. Ahora, respecto a la calidad del material, bueno, es una opinión del estudiante. Yo también debería saber de qué se trata. Aparte, yo no soy especialista en todas las materias que se dictan, pero yo vuelvo al principio. Yo creo que tenemos docentes totalmente capacitados. Con respecto a la transparencia de los concursos, bueno, la garantía de la calidad de la universidad está dada por el ingreso de los docentes a través del concurso. El concurso docente tiene toda la normativa que corresponde y yo creo que para asegurar a lo mejor la transparencia, el estudiante tiene un papel para cumplir en el concurso docente que es ser veedor estudiantil. Es muy importante que se comprometan los estudiantes, que se comprometan a participar como veedores estudiantiles y que den su punto de vista, porque en realidad el reglamento de concurso le da una muy buena posibilidad de pensar en, digamos, de opinar sobre los concursos específicos. Cuando tenemos esa escasa disponibilidad de recursos tecnológicos a disposición de nuestros docentes, las clases se empobrecen y dependen más del esfuerzo del docente que del apoyo que está haciendo la universidad a ese docente y a ese grupo de estudiantes. El docente tiene que estar pendiente del tema del aula. El docente tiene que decir, miren, por X razones, a mí me dieron un aula para 100 alumnos y mi grupo se ha reducido, nosotros solo somos 20, si necesitan un aula y hacer un cambio. Creo que tiene que haber una cultura compartida del uso del campo.